Bienvenidos a Amete el hocico y Aprende. En el vídeo de hoy se hablará de los bóvidos. Los bóvidos, familia bóvidae, son unos mamíferos en donde se incluyen los antílopes, las cabras, las ovejas, los toros y otros animales semejantes. Se clasifican en varias subfamilias, de las que hablaremos brevemente a continuación. Siempre se ha considerado que estaban formados por una sola especie, el impala, pero más adelante se descubrió otra especie para incluir en este grupo, el impala de cara negra. Al celafino Esta subfamilia se divide en cuatro géneros con diez especies vivientes, aunque también tiene otros géneros y especies extintos. Aquí se incluyen ñus, damaliscos, topis y otras especies similares. Por ejemplo Alcéfalo caama Damalisco de hunter Ñu de cola blanca Otopi antílope Antilopinos Estas subfamilias se dividen en 16 géneros con varias especies cada una. Aquí están incluidos los antílopes y las gacelas. Por ejemplo Gacela de Clark Antílope indio Dicdic de kirk O saiga de las estetas Bovinos Esta subfamilia se divide en tres tribus, los boselacininos, los bovininos y los estreptosicterotininos y consta de diez géneros con varias especies en cada una. Es una de las subfamilias más extensas, en donde están incluidos los bisontes, los bueyes, los búfalos y los vacunos. Por ejemplo Camilo Bicante americano Jack Toro azul o nealgo Búfalo de agua Elan de derbi Elan del gundo O el neala Caprino Esta su familia también es muy extensa y se compone de 11 géneros no extintos con varias especies en cada uno y se conoce de la existencia de muchos géneros y especies que en la actualidad se han extinguido. Aquí se incluyen especies de cabras y muflones, por ejemplo, arruiz, taquín, cabra salvaje, cerau rojo, buey almizclero, angalí o rebeco, cefalofino. Esta su familia incluye 3 géneros y 19 especies de pequeños antílopes africanos, conocidos como duikers o cefalofos, por ejemplo, duiker peade, duiker azul o duiker común, hipotraínos. Esta su familia se compone de 3 géneros y 8 especies, donde se incluyen antílopes de gran tamaño. Por ejemplo, adax, antílope roano, huorix blanco, reduncinos. Esta su familia incluye 3 géneros y 10 especies, que se conocen vulgarmente como cogos y reduncas. Por ejemplo, cogo de agua, antílope cabrío o redunca bohor. Si te ha gustado el vídeo dale a like y activa la campanita para suscribirte y dar apoyo al canal. Y si quieres dejar algún comentario, estaremos encantados de leerte. Hasta la próxima.